hermanos un saludo para todos miren vamos a rezar los cien requiens en latín decir que cuando oramos en latín hermanos la oración es más fuerte más eficaz una razón porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica bien in nomine Patris et Filii Espíritus Santi, Amen Pater Noster, qui es in Celi santificetur nomen tun ad venian regnuntum fiat voluntas Tuas, sicut in Cielo et in Terra Pano Nostrum cotidiano dandone sodi et imiti novis de vita nostra, sicut et nos imitimus de vitoribus nostris et ne nos inducas intentas Ionen se livranos a malo, Amen Ave Maria, gracia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patris et Filio Requi en Eterna en Dona e Is Domine et luz perpetua luce a Teis requiescat in pace, Amen et fidel inanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen Requi en Eterna en Eterna en Dona e Is Domine et luz perpetua luce a Teis requiescat in pace, Amen et fidel inanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen requien eterna en Dona e Is Domine et luz perpetua luce a Teis requiescat in pace, Amen et fidel inanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen requien eterna en Dona e Is Domine et luz perpetua luce a Teis requiescat in pace, Amen et fidel inanime per misericordia en Dei requiescat in pace, Amen requien eterna en Dona e Is Domine Et luz perpetua luce et eis Reckioscat in pace, amén Et fidel y unánime per misericordia en Dei Reckioscat in pace, amén Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce et eis Reckioscat in pace, amén Et fidel y unánime per misericordia en Dei Reckioscat in pace, amén Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen Gloria Patri et Filio, Espíritu y Santo Sicuterat in principio e nunc en semper Et in secula seculorum, Amen Esto requiel, los estamos rezando primero Por los difuntos que les debemos oración De tantos modos, familias, amigos, conocidos Por los difuntos que esperan nuestra oración Por los difuntos que nos hemos comprometido a orar por ellos Por los difuntos más olvidados Por los difuntos que mueren sin oración Por los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios De tantos, de tantos modos Y por las almas que están siendo juzgadas por Dios En estos momentos, por su eterno descanso Pedimos pues por nuestros hermanos difuntos Re kien eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a teis Re kuièzcat in pace, Amen Et fidelia unanime per misericordia en day Re kuièzcat in pace, Amen El fidelio de la misericordia en Deo, requiescat inpache, Amén El fidelio de la misericordia en Deo, requiescat inpache, Amén Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce ateis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patri, et Filio, Espiritu y Santo, sicutera in principio e nunc en semper, et in secular secularum, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patri et Filio Espiritu y Santo, sicutera in principio e nunca en sempre, et in secular secularum, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. Et fidel inanime per misericordia al Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, Amen. El fidele unánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua lucha a Deis, requiescat in pace, amen. El fidele unánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua lucha a Deis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patria, et Filho, Espíritu y Santo, sicutera tim principio enunque en semper, et in sécula séculorum, Amen. Requien eterna dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Santo, Quien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria a Patria, et Filio, Espiritu y Santo. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requi en eterna indona eis domine, et luz perpetua luce a days. Requi es catim pace, amén. Et fidelli unanime per misericordia en地i, requiescat in pace, amén. Requi en eterna indona eis domine, et luz perpetua luce a days. Requiescat in pace, amén. Et fidelli unanime per misericordia en地i, requiescat in pace, amén. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria a Patria, Filio, Espíritu y Santo, sicutera a ti en principio y nunca en semper, et in secular secularum. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria Patri, et Filio, Espiritu y Santo, sicut erat in principio e nunca en sempre, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, amen. Et sideri unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requi en eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua lucha deis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eternan dona eis domine, et luz perpetua lucha deis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. In nomine Patria, et fidi, Espiritu Santi, amen. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a rezar. Este, ahora sí que ya desde la grabación, verdad, está estos requien que vamos, tienen una eficacia especial por ser en latín. En fin, este, solo decirles, solo decirles hermanos, decirles que no dejen de pasar de favor, no dejen de pasar este video para que más gente aprenda a rezar los requien en latín, ¿de acuerdo? Les agradezco de antemano, ya que la oración en latín, dijimos, tiene una fuerza especial, una eficacia especial, un valor especial para los hermanos difuntos, porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica, ¿de acuerdo? Bien, que damos, hermanos, un saludo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.